Bueno Mario, instancia de cruces directos ya en la Copa de Campeones, acá es cuando se pone todo bueno. Sí, en octavo de final normalmente vemos todos los grandes, prácticamente los que tienen como objetivo solamente la gran final. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos, hoy juega el Real Madrid contra la Juve. Sí, basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver vuelta. Meta, presión y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo, una de las características del fútbol moderno. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, te desgasta porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido, pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surta efecto. Este es el equipo titular de la Juventus. Juventus cimentando juego en función del triunfo conseguido en la última fecha en casa cuando enfrentó el Kivo. Sí, una victoria muy cómoda por 3 a 1 y yo creo que si lo redondea hoy con un empate será una semana perfecta. Juventus cimentando juego en función del triunfo. 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 Y ahora el corte del corte Lo que busca el compañero Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Con la pelota Carvajal Toni Kroos Ahí toca bien el balón Benzema Nacho Fernández Esta pelota que se va bailando De un lado a otro En los pies de este equipo Es como un bol Y le pega Y se ha quedado con el balón Es enorme lo deje el giro Hay un tiro de esquina Para el cuadro merengue Deciden jugar así El tiro de esquina Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Cristiano Ronaldo Cristiano metiendo esta pelota A espalda de los defensores Con la pelota Carvajal Con la pelota Carvajal Messi Toni Kroos Aquí puede haber una oportunidad Supera su marcador La lluvia que quiere generar peligro Por el costado ¡Bel disparo! ¡Pablo ahí afuera! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! Kroos Isco Lleva la pelota Zona de peligro Con la pelota Carvajal La pelota voló Pero hay facilidad total Para el arquero Decide mandarle abajo Ha hecho muy bien Para atacar a ese pecado Y este gol no va a subir Porque el grito hay ¡Fuera de juego! ¡Siéntense señores! No se levanten No lo griten Que no vale nada Isco Cristiano Ronaldo Bale Kroos Se acerca Zona de ataque Blaise Matuidi ¡Eto muchachos! ¡Andan regalones hoy! Ahí supera su marcador Está ganando fácil La pelota Bueno Mario Ya todos preparados Vaya frío Por el que vamos a pasar La nieve Más mitad querida Messi haciendo las cosas De Messi Espectacular ¡Eso es espectacular! Gastine Carrot Paine Como robarle un terremelo A un niño Una jugada espectacular De mágico Cristiano dirige el ataque ¡Le pega fuerte! Interviene bien Pero la pelota Sigue en juego Sin problema La bocha Para el arquero Cuando quiera Le tira un peluche Kroos 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 ¡Gol! Llega la ventaja ¿Tendrán con esto La tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar Con este resultado Un gol que cae justo Se quedan sin avanzar Se quedan sin avanzar Han robado la pelota Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Cumplida la pelota Cumplida la pelota